Música Sí, con relación a estas personas, que fallecieron dos personas en un lugar, en una discoteca, las investigaciones van muy avanzadas, ya inclusive tenemos personas que identifican a las personas que realizaron la situación en ese lugar, y aún así seguimos investigando, tratando de recoger todas las evidencias posibles en dicho lugar. Se fue aquí, en el lugar de La Pámpara, y estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias y pertinentes con referente al hecho. ¿Qué otros detalles podrían agregar en las próximas horas en relación a este caso? Sabe, como una investigación que se está llevando, nosotros queremos mantener un perfil bajo con respecto a las diligencias y situaciones que se están dando, ya que se trata de un lugar donde hubo tantas personas que identifican a las personas que realizaron los hechos. Lo único que podemos decir es que la policía, el DICRIN, le está dando seguimiento a este proceso y a la persona que causó ese hecho. Música